Como parte de la política de austeridad que se implementan al interior del Poder Judicial, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, ordenó la desaparición de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Recursos Personales y dos de sus direcciones generales quedando a cargo de sus competencias la ya existente Secretaria Ejecutiva de Administración. A través de sus redes sociales, el ministro presidente indicó que de acuerdo a la nueva política de austeridad impulsada por la nueva presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno, de este último aprobó un primer ajuste a la estructura administrativa. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO recalcó que como medida de racionalidad del gasto público y con el propósito de adelgazar y transformar la administración judicial hacia un modelo de gestión integral eficaz y moderno de gobierno, se ordenó la desaparición de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Recursos Personales y dos de sus direcciones generales quedando a cargo de sus competencias. La ya existente Secretaría Ejecutiva de Administración, subraya que con estos movimientos, el Poder Judicial de la Federación cumple su compromiso de hacer más con menos. Este ajuste se suma al anuncio de que ministros acordaron voluntariamente reducir sus salarios en 25%, de acuerdo con el tabulador de remuneraciones del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF. El sueldo máximo de un ministro en 2018 ascendía a 269.215 pesos mensuales. Una reducción de 25% implicaría 67.303 pesos menos. El 2 de enero, tras rendir protesta como presidente de la SCJN, Zaldívar llamó a renovar el Poder Judicial así como defender su autonomía y establecer un mayor contacto con la ciudadanía.